¡Aquí gente! ¡Eso no está para mí a tello! ¡A rastatelo, rastaman sing! ¡In all you plays, me dice Bobo Manarine! ¡Yes, give me a mix! ¡Yo, that one of me dice! ¡In all you plays! 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 ¡Un aplauso aquí yo soy desde Los Ángeles! ¡Yo soy Fabio! ¡Para toda la gente de Nachi Congo Crude! ¡Llego a la cara!